Bienvenidos un día más a El Parque te enseña, pero no, hoy no es una jornada cualquiera. Y es que vamos a celebrar la gran final. Hoy tenemos el concurso, un día de muchos nervios, de mucha ilusión y también de muchas ganas de pasarlo bien. Tras esa semifinal a la que llegaron más de un centenar de niños, hoy aquí 46 alumnos van a competir para alzarse con los primeros puestos en la clasificación. Van a ser varias las pruebas a las que se enfrenten, pero sobre todo hoy es un día para disfrutar en compañía y seguir aprendiendo en el Parque Municipal de Educación Vial. Son muchos los días que llevamos viniendo a este Parque Municipal de Educación Vial, pero hoy es distinto. Ha llegado la hora de demostrar todo lo que hemos aprendido, tanto en el aula con las lecciones de Margarita, como fuera en la pista con las bicis y los cars. Hoy es la gran final, la celebración del decimoquinto concurso local de Educación Vial. Hasta que han llegado 46 niños y niñas de 23 colegios de la capital agulense. Han sido seleccionados los dos mejores de cada centro educativo. Pero para poder llegar hasta aquí, además de haber aprendido mucho cuando vinieron con su colegio al parque, han tenido que pasar una preselección, compitiendo con más de un centenar de niños. En este programa especial, nuestros 46 escolares son los protagonistas y estamos seguros que pese a los nervios, lo van a hacer súper bien. Uy, mira, parece que ya entran en clase. Chicos, buenos días, bienvenidos. Vamos a realizar el 15 concurso de Educación Vial Escolar local, solo de nuestra ciudad, de la ciudad de Ávila. Bienvenidos a todos, mucha suerte, lo vais a hacer estupendamente y sobre todo disfrutar de la mañana, que vamos a tener una mañana muy buena para disfrutarla todos. ¿Vale? Sabéis que vamos a tener que hacer una serie de pruebas y primero vamos a efectuar la prueba teórica. Veis en vuestro sitio dos cuestionarios que tienen 10 preguntas cada cuestionario y lo vamos a tener que contestar en un periodo de tiempo que os vamos a dar. Concretamente, 8 minutos. A los 8 minutos diremos que se para y si hay alguna pregunta sin contestar, ya no se puede contestar más. Os aconsejo que leáis bien la pregunta y leáis antes de contestar bien las tres respuestas. Porque a lo mejor leéis la primera, pensáis que es y resulta que es la última y no la habéis llegado. ¿Vale? ¿Estamos preparados? Empieza... ¡Ya! Por fin ha llegado el día, nuestros alumnos ya se están enfrentando a la primera de las pruebas, ese examen teórico. Pero Margarita, ya son muchos los años que llevas protagonizando este concurso, que es la decimoquinta edición. Pero cuéntanos tú también cómo estás, cómo van esos nervios. Pues estoy súper nerviosa, además que es que siempre ocurren cosas en el último momento porque, claro, hay cosas que no se pueden prever, que surgen, pues que falta algún niño o que se ha pasado alguna cosa y, claro, hay que irlo susanando sobre la marcha. Y sí, los nervios están ahí. Parece que soy yo la que me voy a enfrentar a las pruebas. Ahora mismo ya están realizando ese examen teórico, pero ¿cuántos alumnos han llegado hasta aquí hoy y quiénes son, por así decirlo? Bueno, pues vienen dos alumnos de cada centro escolar, ¿vale? Y tenemos 23 colegios, pues 46 niños. ¿En qué va a consistir el día de hoy? ¿Qué es lo que tienen que hacer en este concurso? Pues consiste en dos pruebas. Consiste en la prueba de teoría, que tienen que contestar, que lo están haciendo ahora, un cuestionario con 10 preguntas, dos cuestionarios, perdón, con 10 preguntas, es decir, 20 preguntas. Y luego pasaremos a hacer un reconocimiento de la pista y en la pista tienen que hacer una serie de pruebas de destreza con la bicicleta y una conducción adecuada, tanto con la bicicleta como con los cars. Si quieres, luego cuando pasemos lo que es al parque, vamos a profundizar sobre esa parte práctica. Pero ahora en este cuestionario, claro, son preguntas de cositas que ellos han ido aprendiendo a lo largo de estas jornadas que han venido al parque. Eso es. Las preguntas que se les hace es sobre las explicaciones que se les ha dado cuando ellos han venido aquí, y han hecho su participación con los colegios. Y luego tenemos esos tres ganadores, pero ¿cómo se va a saber quiénes son los ganadores? Es decir, ¿quién gana? Bueno, pues los niños parten con un número de puntos y los policías van a estar ahí controlando y cada vez que un niño haga o cometa alguna infracción, se le quitará el punto correspondiente, dependiendo de la infracción que cometa. Puede ser tres puntos menos, dos puntos o un punto, dependiendo si es muy grave, si es grave o es menos grave la infracción. Y luego también el cuestionario. El cuestionario también, si tienen algún fallo, pues se les va quitando puntos. Entonces al final, ¿quiénes van a ser los tres ganadores? Los que menos puntos hayan perdido, evidentemente, los que mejor lo hagan. Es decir, que no lo vamos a saber hasta el final. No, no. ¿Qué tipos de preguntas se van a encontrar en el cuestionario que están realizando ahora? Pues de todo lo que hemos visto, tipo de vía, distancia de seguridad, de las señales, si es de obligación, si es de prohibición, incluso de las marcas viales, de los agentes, todo lo que hemos ido viendo durante las clases. Bueno, y también esta jornada la vamos a poder desarrollar gracias a que también contamos con agentes de policía local que también se han desplazado ya hasta aquí, voluntarios de protección civil, pero también vemos otros ayudantes. Cuéntanos quiénes van a estar contigo este día. Sí, hoy le ha correspondido la colaboración al Colegio Reina Fabiola y los niños serán los que van a estar en los controles para sellarles el control correspondiente a cada participante. Así que, bueno, pues dar las gracias también al centro de Reina Fabiola y, bueno, a todos. Bueno, chicos, paramos, paramos, vale. Manos arriba, esto no es un atraco, ¿eh? A ver, chicos, ya suerte ya está echada. Ahora, chicos, dejamos todo encima de la mesa, dejamos todo encima de la mesa, nos sacamos el dorsal puesto, que lo tenéis todos puesto, la tarjetita, y nos vamos a ir fuera a hacer el reconocimiento de la pista. Venga, chicos. Finalizado el examen teórico, es momento de descubrir si a nuestros alumnos de hoy les ha salido bien. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Bueno, a ver, contadnos más o menos cómo ha ido el examen teórico, ¿bien o mal? ¡Bien! ¿Bastante bien? A ver, por aquí, ¿qué pruebas, qué preguntas os han hecho? Que por dónde circula un peatón, que si un patinete eléctrico puede ir por la calzada, y de ese tipo, muchas más. De ese tipo, por aquí, ¿alguna pregunta más que nos hayan hecho? Pues de señales, la verdad. ¿Sí? La mayoría de señales. Oye, ¿y a ti cómo te ha salido? Bueno. ¡Bueno! Y por aquí, ¿cómo nos ha salido? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, porque me acordaba más o menos de lo de la última lección. Claro, es que estos niños han venido durante una jornada completa para aprender todas las normas que tienen que saberse, luego, por supuesto, también para hacer la parte práctica, pero no sé si alguno de vosotros ha repasado en casa. ¿Alguno ha repasado en casa? Sí. Yo me he hecho un poco las señales. Sí, o sea, que bueno, venís bien preparados. ¿Estáis nerviosos? Sí. Bastante. ¿Estáis nerviosos? Bueno, a ver, por aquí, ¿cómo ha salido el examen? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué pregunta te ha resultado más difícil? La de cómo se llaman las señales que están en el suelo. Y por aquí, ¿más preguntas que nos hayan resultado difíciles? Pues a mí también me ha resultado difícil la de Adriana. ¿Cómo van esos nervios, chicos? Bueno, bien. ¿Bien? Más o menos. ¿Sí? Bueno, ¿tenéis ganas de ahora enfrentaros a la parte práctica? Sí, bastante. A ver, por aquí, ¿cómo nos va a salir? Bien. ¿Bien? Oye, ¿cómo hemos dormido esta noche? Pues a ver, pues tampoco muy nervioso, pero sí que hay un poco de presión porque hay mucha gente, claro. Claro, habéis venido más de 40 chicos y chicas de todos los coles de Ávila, pero bueno, con ganas, ¿no? Sí. Porque aquí lo importante, además de participar, ¿qué es? Pasárselo bien. Pasárselo bien. Así que ahora es lo que toca. Es momento de que se coloquen los gorros y los cascos porque la prueba práctica está a punto de comenzar. A ver, chicos. ¿Veis que hay una serie de números por todo el circuito? ¿Lo veis? Sí. Vale. Y vosotros vais a hacer una vez ocho minutos bicicleta y otra vez ocho minutos cars. Cuando digamos de cambiar, os cambiáis, ¿vale? De la bici a los cars. Con los cars no podéis hacer las pruebas de destreza, ¿vale? Entonces, con la bicicleta, cuando os corresponda el número 7, que lo tenéis que hacer por el orden que tenéis ahí, tenéis que ir a buscar esos números por el orden, ¿vale? Y os tienen que poner el sello, los niños que van a estar controlando el sello, si estáis haciendo bicicleta donde la bicicleta y si estáis haciendo el car donde el car, ¿vale? Entonces, vais a tener que venir con la bicicleta, hacer un paso estrecho. Os aconsejo que os centréis desde aquí, ¿vale? Para no se puede poner el pie en ningún momento en el suelo ni tocar las tejas, ¿de acuerdo? Si se pone el suelo o se toca las tejas, se invalida la prueba. ¿Qué pasa? Pues que, por ejemplo, si nos caemos aquí, pues ya no lo intentamos. Salimos y vamos a hacer el siguiente, el slalom, que son dos pruebas distintas, ¿vale? Que en el slalom ponemos el pie en el suelo, pues ya podemos también salirnos. Pero, mirar un poquito más adelante está el 7. ¿Qué tenemos que hacer? Parar y que nos pongan el sello, ¿vale? El 1 solamente se puede sellar entrando por ahí, ¿vale? Porque, bueno, yo no lo voy a decir, pero le tenemos ahí, ¿vale? Ahí tendremos a un niño en el control para poneros el sello, ¿vale? Os estoy diciendo los que ofrecen algún tipo de, digamos, de especialidad. El 2 está aquí y no le podemos sellar entrando aquí dentro. Le tenemos que sellar viniendo por aquí, también, ¿vale? Los demás, todos de manera normal. Y el 5, que está aquí, solamente se puede hacer por aquí. Por ahí no se puede. ¿Habéis visto que tenemos ahí en medio un car? Bueno, pues en el circuito nos vamos a encontrar con obstáculos. ¿Qué hay que hacer si hay un obstáculo en la calzada? Habrá que señalizarlo, ver si viene alguien de frente, todas esas cosas, ¿vale? No digo más. Por si queda alguna duda tras este reconocimiento de pista, vamos a volver a explicarlo. Los tres grupos, cada uno de ellos, a su vez se van a dividir en dos. La mitad hará la prueba de la bicicleta y la otra mitad la prueba del car. Es decir, tanto bicicletas como cars van a convivir en esta pista de este parque municipal de educación vial. Son siete los puntos de control por los que deben de pasar respetando las normas de circulación y conduciendo bien. Una vez pasen, se les pondrá un sello como que han completado ese tramo. Pero no todos los niños van recorriendo estos siete puntos en el mismo orden, sino que tienen que respetar el orden que a cada uno de ellos se le ha establecido. Podemos comprobar cómo además las bicicletas tendrán una dificultad añadida. Y es que tendrán que pasar tres pruebas. La primera de ellas, un slalom, es decir, un estrechamiento. Después un zigzag y por último el paso con la arena intentando por supuesto no resbalarse. Pero además tanto cars como bicicletas van a tener que rebasar los obstáculos que se encuentren a lo largo de la pista. Para cada una de las pruebas, tanto cars como con bicicletas tienen ocho minutos. Ahora mismo estamos con Andrea, ella es alumna del Colegio Fabiola, que es el centro colaborador este año en este concurso. Bueno Andrea, estás en el puesto número dos, pero cuéntanos cuál es el papel que tienes que desempeñar junto con los otros seis compañeros tuyos en esta mañana. Pues cuando pasen por aquí con la bici o el car, van a venir con una ficha, con los números. Y si les toca el dos, tienen que venir para que yo les selle. Pero solo les puedo sellar si tienen el sello anterior, si no, se tienen que dar la vuelta para ir a por el anterior y luego volver aquí. Vamos, que tu papel es muy importante y de mucha responsabilidad. Sí. Y te han explicado que encima tienen que pasar correctamente por el lugar. Sí, tienen que pasar por aquí, por ahí no pueden venir. Pero de colaborador también tenemos a los voluntarios de Protección Civil, Adrián Blanco. Muy buenos días Adrián. Bueno, contadnos cuál es el papel que vais a desempeñar vosotros en esta mañana. Nosotros, aparte de por si hubiese cualquier incidente sanitario, porque como ya bien sabe la gente, nos encargamos un poquillo de ese tema, también estamos para colaborar a todo lo que nos solicite policía y también supervisar un poquillo, que se sellen bien los puntos y demás. Es una jornada muy importante para los niños y para las niñas, pero también difícil, porque es la primera vez que en este parque van a convivir los cars y las bicicletas. Por supuesto tienen que llevar casco, que es un elemento de protección muy importante. Pero vamos a repasar, si te parece rápidamente, cómo deberíamos actuar si tenemos algún tipo de accidente con el carro o con la bici. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es avisar a cualquiera de las personas que estamos colaborando y no actuar con tranquilidad y básicamente eso. Y no quitarnos el casco. Claro, y lo más importante es no quitarnos el casco. ¿Nos hemos sentado? ¿Estamos bien los de la bicicleta? ¿Sí? ¿Cascos bien puestos? No bajamos los pies en ningún momento, no quiero que nos pillemos, ¿vale? Dar la vuelta alrededor del circuito por la parte exterior. ¿De acuerdo? Venga, vamos saliendo y todo alrededor por la parte exterior. Venga, vamos saliendo. Vamos saliendo, vamos saliendo. Bicicletas, a la pista. Bicicletas, a la pista. ¡Gracias por ver! 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 cono, gracias, ni tampoco pisar el bordillo de la acera ni los bordillos que hemos colocado tipo tejas. Y una vez que ya lo han pasado correctamente es cuando les ponen ese sello. Exacto, luego está automáticamente después el número 7 y este niño que hemos visto que ha pasado, le correspondía sellar ese número, por lo tanto ha tenido que hacer primero estas dos pruebas de destreza para poder hacer el control 7. Así que por así decirlo, el mejor truco es en esta primera pasarlo rápido sin pensar, vamos a decirlo así. Sí, realmente sí, porque si empiezas a titubear al final no llevas la fuerza suficiente y la bicicleta si no llevas fuerza suficiente pues te hace poner el pie en el suelo. ¡Suscríbete al canal! El segundo turno acaba de terminar esas dos pruebas, el kart y la bici. Chicos, ¿cómo ha ido? Muy bien. ¿Bien? Sí. A ver, vas a opinar por aquí. Bien. ¿Sí? Bien. A ver, contadnos, ¿qué habéis hecho primero? ¿Tú qué has hecho primero? Pues primero he ido por el número 6 para poder sellar, después me ha tocado ir por el número 7. ¿Todo esto con la bici o con el kart? Con el kart y con la bici. ¿Primero has ido con el kart? Sí. ¿Qué te ha resultado más fácil? La bici. La bici más fácil. ¿Y por aquí? Yo he empezado primero con la bici y a mí me ha parecido más fácil la bici ya que no tienes que estar controlando todo el volante y todo eso. Hay menos cosas que controlar. Oye, ¿y el kart qué tal? ¿Nos acordábamos de todas las señales de tráfico? Sí. ¿Sí? ¿Os acordabais? Sí. Oye, pero con la bici que encima habéis tenido que pasar algunas pruebas. Sí, la verdad que la prueba 7 era más difícil con la bicicleta y con el kart se la había que borrar. ¿Cómo habéis afrontado estas pruebas? ¿Estabais nerviosos? Sí, un poco. ¿Y qué tal ha ido? A ver. Muy bien, nos hemos quitado nuestros nervios e iba bien. ¿Y ha salido mejor o peor de lo que esperabais? No sé. Bueno, un poco mejor. Un poco peor. Tú mejor y tú peor. ¿Por qué mejor? Yo porque pensaba que me iba a caer un determinado momento con la bicicleta en la arena y no me he caído. ¿Y tú por qué peor? Porque ha habido alguna vez que no he señalizado y hago unas cosas más. Pero lo importante, ¿lo habéis pasado bien? Sí. ¿Habéis disfrutado? Sí. ¿Esta ha sido una mañana guay? Sí. Pues vamos a quedarnos por eso, ¿verdad chicos? Claro que sí. Vamos saliendo. ¡Gracias! 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 Muy importante afrontar esta prueba acelerando. Y hemos visto que esos pedales se han mantenido firmes para no perder el equilibrio en ningún momento. Reto superado, por lo tanto, nos ponen nuestro sello y así comprobamos cómo el número 38 va a continuar circulando y haciendo bien su examen práctico. Para comprobar que los alumnos lo están haciendo correctamente, los agentes de policía local también analizan que circulen respetando y cumpliendo con la normativa de tráfico. ¡Gracias! 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 Vemos que nuestro alumno ya se está acercando a su prueba, está cogiendo esa velocidad que es muy necesaria. Sí, y centrarse bien, entrar, mirar al fondo, al final del túnel, vamos a decirlo así, para no perder el equilibrio y ahora levantarse del sillín. Ha entrado muy fuerte, ahí tenía que haber controlado un poquito la bicicleta antes de entrar en el slalom porque hay que hacerlo con mucha, mucha tranquilidad el slalom. Claro, por así decirlo, en una tienes que entrar deprisa, pero en estos centímetros que tenemos entre una y otra, frenar porque si no, claro, los conos hay que mover muy bien el manillar. Muy deprisa tampoco, pero sí que hay que entrar con la suficiente velocidad para que no te quedes clavado más o menos en el medio, ¿vale? Que tengas fuerza suficiente para pasar dando pedales y luego aquí tienes que controlar, aquí ya sí que tienes que controlar, frenar para entrar prácticamente parado, detenido, hacer el slalom y abrirte lo máximo posible. Y está el truco porque si no te abres, al final te llevan los conos con la rueda de atrás. Margarita, últimos ocho minutos. Sí. Ya por así decirlo, termina la parte práctica. ¿Cómo has visto a nuestros alumnos de hoy? Pues los he visto muy nerviosos porque sí que he visto que han cometido algunas inflaciones, pero eso es como consecuencia de los nervios que llevan, que muchas veces se centran a lo mejor en hacer los controles, en sellarlos, parece como que les falta tiempo para hacerlo y les hace hacer algo mal porque no lo ven. Van pendiente del control y no ven a lo mejor la señal de esto, que tienen que parar y detenerse obligatoriamente, este tipo de cosas. ¡Gracias! 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 Finalizados los últimos 16 minutos, eso significa que el tercer grupo ha terminado y por ende la prueba práctica. ¡Gracias! Chicos, que ya llegamos al final. ¿Cómo ha ido todo? Muy bien, la verdad. ¿Sí? Me he pasado genial. Bueno, ¿con qué has empezado tú primero, con la bici o con el CAR? Yo he empezado primero con el CAR porque pues para darme confianza y empezar para practicar, porque eso me hace más fácil. Claro, porque desde que vinisteis ya al circuito eso os podía haber olvidado, pero ¿cómo ha ido? Yo creo que bastante bien. ¿Cuál es la parte que mejor? La de la arena, la del 3. ¿O sea que mejor la bici que el CAR? Sí. ¿Más divertida, más entretenida? Sí. Pero bueno, ¿cómo ha sido en general todo? A ver, contadme. A mí me ha salido todo muy bien, el examen práctico y el teórico. Bueno, así que podemos tener aquí uno de los candidatos a ganar. ¿Y por aquí, cómo nos ha salido la prueba? Muy bien, el práctico y el teórico me han salido bien los dos. ¿Estamos contentos con cómo ha ido todo? Pues la verdad es que sí, sí que sí me he confundido varias veces y es por eso que no puedo conseguir algunos puntos, pero estuvo bien. ¿Y por aquí hemos conseguido todos? No, porque en algunos era difícil meterse y perdían la mayoría del tiempo. Oye, ¿y cómo ha sido lo de convivir los CARs con las bicicletas? Que eso no estabais acostumbrados. Pues al final la bici es más fácil que el CAR porque se monta más en bici y el CAR solo se suele montar aquí, así que un poquillo más difícil. Bueno, pero lo importante es, ¿habéis disfrutado, lo habéis pasado bien? Sí, ha sido una experiencia muy chula. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues los CARs y superar las pruebas. Oye, ¿y por aquí a ti qué es lo que más te ha gustado? Pues el CAR, que el medio iba bastante rápido. Ajá. Aunque algunas pruebas, pues por ejemplo la 2, era muy difícil encontrar la entrada, entonces pues dificultaba seguir con las pruebas. Oye, y también un día que habéis compartido con alumnos de otros colegios. Ha sido muy chulo. Que nos conocíais también, podéis aprovechar para hacer nuevas amistades, claro. Pues ahora ya sí que sí, terminados los tres puntos, vamos a dejar que nuestros alumnos recuperen fuerzas porque se lo han ganado. Un momento de recreo, un momento de bocadillo, pero también un momento para conocer la verdad porque queremos saber cuáles son un poco los despistes o los fallos que han cometido nuestros chicos y chicas durante la prueba con un agente de policía local. Pedro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, también para vosotros cómo ha sido la experiencia a lo largo de esta jornada. Bueno, una experiencia muy grata el haber participado esta mañana aquí en el concurso de tráfico. Las infracciones más repetidas han sido sobre todo no señalizar y no respetar el stop. En un stop siempre hay que parar independientemente de que la persona que primero precede se haya detenido, volver a parar. Y esas son las más repetidas. ¿Por qué crees que se han podido, porque ha podido pasar por esos nervios? Sí, quizá por las prisas de tener que ir sellando. Y van más pendientes de sellar que de respetar quizá lo que son las marcas viales y las señales. ¿Cómo ha sido vuestra forma de actuar? Porque os veíamos que estabais anotando, pero ¿qué es lo que teníais que ir haciendo más o menos? ¿Cómo lo notabais? Había, digamos, un codificado de infracciones, tres puntos, dos puntos o dos puntos, y en función de la que fuera poníamos un palito en la casilla que correspondía a cada número. ¿En la vida real es igual o algunas estaban más alteradas o menos? Bueno, la vida real siempre es súper afición, dicen. Sí. Pero bueno, también como valoráis el que estos niños se lo hayan pasado hoy aquí, porque también es una primera toma de contacto con el mundo de la conducción y con las normas de tráfico. Sí, es importante que desde pequeñitos se vayan aprendiendo un poquito cómo es el circular en la vida real. También para que a los padres les indiquen un poquito de lo que se nos olvida cuando ya tenemos un tiempo de carrera. Sí, porque eso también es muy bueno, porque a lo largo de todos los programas nuestros alumnos han podido trasladar lo que han aprendido en casa para refrescar bien la memoria a papá, mamá o cualquier familiar. Yo sé que también nuestros policías han sido buenos, seguro que han puntuado como debía ser, pero que en general los niños lo habrán hecho muy bien. Así que ahora en muy poquito tiempo vamos a conocer el veredicto final y quiénes son los tres ganadores. Hoy es para mí un día grande, porque grande soy vosotros, niños y niñas que hoy habéis participado en la 15 convocatoria del concurso escolar local de educación vial del Parque Municipal de Ávila. Habéis demostrado hacerlo perfectamente, habéis puesto en práctica lo aprendido y me siento orgullosa por ello. Mi trabajo diario es para vosotros y ello engrandece cada día mi espíritu. No puedo imaginar un trabajo más gratificante que comenzar el nuevo día pensando en poner mis conocimientos de seguridad vial a vuestra disposición. Con la convicción que ello os puede servir para caminar, viajar y conducir con la mayor seguridad posible por las vías públicas. El objetivo es concienciaros sobre la importancia de adoptar comportamientos saludables a la hora de ir al colegio o simplemente de disfrutar de la vía pública. Crearos actitudes de prevención, conocer y emplear las técnicas defensivas en relación al tráfico, conocer las normas de circulación en la vía pública y tener un comportamiento adecuado como peatón, pasajero e incluso como conductor. He querido transmitiros los valores que deben estar presentes en la movilidad para que ésta sea segura, sostenible, saludable e inclusiva con el único objetivo de conseguir cero víctimas. El concurso nos permite multiplicar el mensaje de la movilidad segura y dar voz al alumnado para brindar consejos de convivencia responsable al resto de la población. Solo os pido una cosa, acordaros de este día y pensar en lo aprendido. Lo lleváis en vuestra mochila toda la vida y sacarlo cuando las circunstancias de seguridad vial lo aconsejen. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana aquí. Margarita, es un placer un año más estar aquí con vosotros y estar con todos los chicos, con los papás, con los profesores, con todos los que hoy nos acompañan. La verdad que la tarea que se hace desde el parque infantil es muy importante. Somos una de las ciudades que en España somos referente en materia de seguridad vial y somos referente porque comenzamos trabajando desde que son pequeños. Y ese trabajo lo hacéis, Tomás y tú, y lo hace la Junta Rectora del Parque, lo hacemos toda la sociedad tabulense en su conjunto. Y es muy importante que todos vosotros y vosotros hayáis aprendido cuál es el comportamiento que tenemos que tener como peatones y también cuál es el comportamiento que tenemos que tener los mayores y que tenéis que tener vosotros cuando sois mayores y os pongáis al frente de un volante para conducir por las calzadas de nuestras calles. El respeto a las normas, el respeto a la buena conducta, que tengamos cuidado también cuando vamos a cruzar pasos de peatones, eso es muy importante. Por eso espero que hayáis aprendido. Así que un orgullo, felicitar a todos por el trabajo, felicitaros a todos por lo que habéis aprendido. Y vamos a entregar los premios a Margarita, que es lo más importante. Vamos a empezar entregando una placa al colegio como premio especial al colegio por su colaboración, su participación, que corresponde al príncipe Don Juan. Entrega el premio el señor jefe de la Policía Local de Ávila, don José Miguel Jiménez Sanmillán. Enhorabuena. Seguimos con el colegio ganador como punto, o sea, ha sido el colegio que más puntos ha conseguido y ha sido el colegio Pablo VI. Entrega el premio el señor presidente de la Junta Rectora, don José Ramón Ludiño. Bueno, y ahora vamos al tercer clasificado. Corresponde a David Díaz Moreno, del colegio Pablo VI. Entrega el premio la representante de la Dirección Provincial de Educación, doña Marta Hernández Martín. Enhorabuena. 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 Bruno García Velasco entrega el premio el representante de la Dirección Provincial de Tráfico, don José Arlega. Diego González, felicidades. Vamos con el primer clasificado. A ver, el primer clasificado es Daniel Saiz Marcos. Entrega el premio el señor alcalde del Ayuntamiento de Ávila, don Jesús Manuel Sánchez Cabrera. Aplausos. 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 Pues podemos decir que el concurso ha finalizado porque ya tenemos a nuestros tres primeros ganadores, a David, a Bruno y a Daniel. Bueno chicos, ya os vemos aquí con vuestros trofeos y también con las bicicletas, ese premio que habéis recibido, pero bueno, cuéntame, ¿te esperabas quedar en tercera posición? No, mucho la verdad. ¿Y cuándo han dicho tu nombre, qué has sentido? Pues alegría y felicidad. Y ahora ya estás montado sobre tu bicicleta, bueno, eso es un gran premio. Sí, la verdad. ¿Cómo te lo has pasado hoy? A ver. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Cuál crees que ha sido la prueba más difícil? Haz un poquito de memoria, porque empezamos haciendo la prueba teórica, luego la bici, el kart, ¿cómo lo has vivido todo? Pues lo he vivido muy bien y la prueba más complicada yo creo que ha sido la 7, la de los obstáculos, porque era complicada. Oye, y también un día muy chulo porque has estado con otros niños de otros colegios. Sí. ¿Eso también te ha gustado? Sí. Bueno, no nos tenemos que olvidar que estos niños al estar en sexto de primaria tienen la oportunidad de volver, por supuesto, el año que viene. Bueno, otra oportunidad el año que viene para revalidar ese segundo puesto o incluso alcanzar el primero. Sí, bueno, ya se verá. Cuéntame, ¿segundo premio te lo esperabas? No mucho. No mucho, pero ¿cuándo han dicho el nombre y qué ha pasado? Pues nada, que me he puesto contento y he salido a recibir el trofeo. ¿Cuáles son los premios que te han dado? A ver, enséñanoslos. Pues este trofeo de segundo puesto y esta bici. ¿Te lo esperabas la bicicleta? No. ¿Cómo fue un poco tu paso por aquí, por el parque? Pues no sé, empecé viniendo todas las clases del cole y un día me enteré de que había sido seleccionado yo y mi compañera de clase, dos de cada clase. Y luego en las pruebas de dos de cada clase vinimos todos y solo salimos mi compañera y yo. O sea que habéis tenido que pasar un montón de pruebas para llegar hasta hoy la final. ¿Que quién te iba a decir a ti que ibas a acabar con este segundo premio? Sí, bueno, he ido despacio como ha dicho mi madre y nada, y estoy muy contento. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo? Pues... estar por el circuito con las bicis y cosas así, y con los cars. Y poder conducir los cars, que un car no se conduce todos los días. No, la verdad es que no. Una experiencia muy gratificante para todos los niños que han pasado a lo largo de este curso escolar, pero para algunos ya es la última vez, como es el caso de Daniel. Daniel, porque tú estás en primero de la ESO. Sí. Termina aquí una etapa, pero qué mejor manera de terminarla. Pues muy bien, quedando ganador. ¿Te lo esperabas? No. ¿Nada, nada, nada, nada? No. Y anoche, cuando te metiste en la cama, ¿no lo pensaste en ningún momento? No, yo creo que me iba a eliminar, porque pensaba que el examen me iba a salir muy mal, pero al final me ha salido bien. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha parecido difícil y lo que más te ha parecido fácil? Lo más difícil, pues yo creo que los obstáculos, los conos, y lo más fácil, pues sí, por el circuito. Y ahora, con tu trofeo y con tu bicicleta, ¿qué vas a hacer con la bici? Pues no sé, irme a la montaña. ¿No te lo esperabas nada? No. Hace ya mucho que viniste con el cole ese primer día. Oye, ¿qué tal ha sido la experiencia de haber venido? Lo que tú has aprendido, porque claro, todavía te quedan unos añitos para sacarte el carné de coche, pero no sé si esto te ha venido bien. ¿Qué lecciones recuerdas? Pues, por ejemplo, las señales, las de obligación y pues todas esas. ¿Consideras que es una experiencia bonita para que vengan otros niños de los colegios? Sí, es una experiencia muy chula. Bueno, chicos, pues yo creo que ahora ya con vuestras bicis, con vuestros premios, ya solamente queda daros la enhorabuena. También las gracias por haber participado en este concurso. Y que nada, que el año que viene, vosotros dos que sí que podéis volver a seguir haciéndolo igual de bien. Y nuestro compañero que ya nos deja, muchísima suerte el curso que viene. Entregados los premios, es el momento de despedir esta última edición de este concurso. Margarita, qué bonita mañana, qué rápido se ha pasado todo. Si te parece, vamos a hacer un poquito de balance de lo que ha supuesto, de lo que ha significado y del desarrollo del día. Vale, sí. Pues mira, ha sido un no parar desde las nueve y media que se les convocó a los participantes. En una convivencia, pues con todos los centros escolares de la ciudad de Ávila, incluso algunos se conocen, les hace muchísima ilusión estar aquí juntos. Y bueno, que luego es esa implicación que tienen de trabajar juntos, se ayudan, porque también se ve que se ayudan. En fin, yo creo que para ellos es una experiencia al final que no se les va a olvidar nunca. Esta experiencia no tienen la oportunidad de vivirla, de poderla tener todos, pero los que la tienen yo creo que lo guardarán ya para siempre. También para los niños de primero de la ESO se cierra una etapa, porque los de sexto de primaria volverán el año que viene, los de primero ya no. Y para ti también supone el despedirte de ellos un curso más, porque ya el año que viene recibirás un curso nuevo, pero te despidas también este año de ellos. Sí. ¿Eso para ti qué supone? Sí. Bueno, pues sí que me da un poquito de pena, pero bueno, también tengo mucha ilusión por los que vienen y esa ilusión es con la que trabajo todos los días. Y sí que es cierto que a mí me queda algo muy grande y es el cariño de todos los niños. Eso a mí no me lo quita nadie. Soy policía, estoy para ayudar a todos y aquí tienen una amiga para lo que necesiten. Hoy también sin duda hemos visto cómo esas lecciones teóricas y prácticas que han aprendido a lo largo del curso cuando han pasado por aquí por el parque, hoy han demostrado lo mucho que sabían, cómo recordaban esas señales y eso ya queda para ellos para el día de mañana cuando sean futuros conductores. Sí, sí, además que luego son autocríticos y dicen, jolines, aquí he metido la pata, esto no lo he hecho bien o tenía que haber hecho esto otro. Entonces ellos se repasan a sí mismos la práctica y claro, eso les sirve de aprendizaje. Un concurso que también finaliza para Rosy, que ella también ha estado muy pendiente y yo sé que ha sido testigo del examen teórico, de que ninguno de nuestros alumnos mirase para el otro lado, para el examen del compañero. Yo creo que Rosy también se lo ha pasado bien y que los niños se van de este parque sabiendo quién es Rosy. Bueno, Rosy, pues dile algo a Elena, ¿vale? Hola, Rosy. Y a todos los niños. Hola, Rosy. Hola, Elena. ¿Qué tal? Claro, tú me has visto. Pues sí, he estado allí ayudando a vigilar que no copiarán, pero estos niños no necesitan copiar porque saben todo perfectamente. Han estado en las clases con Margarita y lo han aprendido muy bien y eso es lo que han hecho ahora hace un ratito. Cuando estoy con Margarita ni pestañeo. Estoy ahí aprendiendo para luego poder enseñar a los niños y estoy deseando de que lleguen los niños pequeñitos porque son con ellos con los que al final trabajo más de cerca. Claro, porque hoy cerramos este capítulo con los niños de educación primaria y de la ESO, pero el programa no termina aquí. Y es que ahora, Rosy, vas a seguir mano a mano con Margarita explicándoles a los más chiquititos chiquititos de la casa. Sí, esos son los que más me gustan. Los niños de 5 y 6 años que vienen además, se ilusionan mucho cuando me ven, me quieren tocar, me quieren agarrar de la mano y a mí me parecen todos fantásticos. Y además, ¿sabes una cosa, Elena? Que aprenden muchas cosas porque están muy atentos a las explicaciones cuando yo las hago. Y no pierden detalle y sobre todo luego se lo cuentan a los papás. Viendo esta pista vacía, sin bicicletas, ni cars en circulación, cualquiera diría que aquí durante esta jornada se ha celebrado la decimoquinta edición del concurso escolar del Parque Municipal de Educación Vial. Aquí termina una etapa, pero no damos por despedido el programa El Parque Te Enseña, porque próximamente habrá más programas, pero ahora protagonizados por los más pequeñitos de la casa. Los niños de educación infantil, porque ellos también van a aprender las principales normas de tráfico para que el día de mañana sean buenos conductores. Mientras tanto, ya saben, sean felices y buenos en casa. Antes de competir la gran final de este concurso, más de un centenar de alumnos de 23 colegios abulenses participaron en una preselección donde se clasificaron los 46 participantes, los dos mejores de cada centro. Además, todos los escolares que durante este curso han visitado el Parque Municipal de Educación Vial tendrán la oportunidad de participar en el sorteo de la Ochoa Vila y conseguir entradas para disfrutar de Micrópolis, el mayor centro de ocio infantil en Madrid. Una auténtica ciudad hecha a medida para los pequeños de la casa. ¡Unidos por tu seguridad vial! ¡Suscríbete al canal!